Listo, gracias, profesor. Bueno, de nada. Creo que tenés que compartir vos porque no voy a hablar. ¿Profe? Sí. ¿Se sabe cuándo va a ser el parcial por esto del adelanto del receso de invierno? Creería que va a ser la semana siguiente, perdón, previo al receso, pero no está confirmado todavía. Muchas gracias. Perfecto, ahora vamos a ver un trabajo práctico. ¿No hay ningún subido a la plataforma? No, ahora lo vamos a subir, por eso lo están buscando, porque va a ser un adicional. Y vamos a hacer el estándar, y bueno, como no tuvieron la teoría, no lo vamos a hacer al estándar hoy. Dejaremos para la próxima semana el estándar. Bueno, si tienen alguna duda con respecto al práctico anterior, para que vayamos viendo hasta que se conecte el resto. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido todo el presupuesto? Bueno, bueno, hoy vamos a hacer otro práctico de presupuesto, que es un práctico de años anteriores, para repasar y ver las dudas que tengan. Bueno, ya le va a servir para el parcial también. Si no hay pregunta, a ver, ¿qué dices? Bueno, si no hay pregunta, comparto el enunciado. Este es un práctico del año 2019. El presupuesto se ve allí, ¿no? Sí. Bueno, tiene tres ejercicios, haremos lo que seguimos a hacer. Profe, disculpe que lo interrumpa. Hay chicos en espera, me dicen que les avise. Bueno. Ahí los admito yo. Gracias. Ahí está. Son datos sencillos, simples, que ya los usamos para el presupuesto del práctico anterior. Bueno, entonces vamos a repasar lo que hicimos y bueno, van a tratar de hacerlo, ha ido haciendo ustedes y nosotros vamos a ir controlando. Bueno, son datos, este, cortos, pocos y sencillos y que no van a tener problemas. El primer ejercicio se trata de una firma San Ignacio que desea contar con un plan operativo respecto a sus operaciones. Para ello, la dirección implementará el presupuesto como herramienta para la planificación, para el mes de mayo. Y a continuación brindan los siguientes datos. Son, si quieren tomarlo nota, de todas maneras, yo le voy a decir, en la solución tan repetido como para que lo tengamos presente ahí. Las ventas del mes de mayo y las ventas del mes de junio. Mayo, 13,500. Mayo, 15,000 unidades. Ya está también el presupuesto de venta en cuanto a unidades se refiere. El inventario inicial de productos terminados, 7,000 y el final de productos terminados, 7,500. Esa es la proyección que hace la empresa. Entonces, existencia inicial, 7,000, final, 7,500. La capacidad de la planta. La capacidad normal está establecida por 15 máquinas que trabajan 25 días al mes y cada día 8 horas. Para cumplir dicha capacidad se requiere que trabajen 30 obreros por el mismo lazo de tiempo, o sea, 8 horas, 25 días. Y la producción sería 15,000 unidades. Trabajando así las 15 máquinas y los 30 obreros, la producción es de 15,000 unidades. El nivel de actividad se mide en horas máquinas. Para que tengan en cuenta después para los gastos. ¿Cuáles son los costos? Para el mes de febrero. Ah, perdón, no sé si es febrero. Sí, febrero, dice. Bueno, debe ser mayo, ¿no? Ya, son mayo, mayo. Materia prima. 14 pesos. Mano de obra, 23. La carga para abrir, en función de la capacidad normal, 55,000 pesos. Y la fija, 66,500 pesos. Lo gasto de administración, 53,000. La publicidad, el 2%, sobre las ventas. Los sueldos de comercialización, 12,000 pesos sin cargas. Y lo de administración, 27,000, también sin cargas sociales. ¿Qué más? Información complementaria. Se requiere 0,80 unidades de materia prima por unidad de producto terminado. O sea, por cada producto terminado, se requiere menos de una unidad de materia prima. Supongamos 800 gramos, si fuera el kilo, o 0,80%, o 80% de alguna materia prima. No, no, toda la unidad de la materia prima, que podría ser el litro, el kilo, cualquiera. Las cargas sociales ascienden al 57% sobre los sueldos de comercialización y administración, que no tenían las cargas. Y el precio de venta se establece cargando el 40% de margen sobre el costo unitario de producción total. O sea, sacando el costo unitario, el 40% más de ese costo, se suma y se saca el precio de venta. Bueno, en función de estos datos, nos piden que calculemos el presupuesto de producción y el presupuesto económico. El presupuesto de producción, acuérdense en que era cuánto es el costo total de la producción y la cantidad de unidades producidas. Y el presupuesto económico era el estado de resultados. Así que bueno, de todas maneras, estos datos están en la solución, para plantear la solución, así que lo vuelvo a repetir acá. Bueno, ahí está planteada la solución. Ahí están los datos. Lo que está con amarillo son los datos que acabo de leer yo. No lo acabo de leer. Bueno, fíjense ahí, está la venta, la existencia inicial, el precio de venta del 40%, la existencia final, la producción normal trabajando la cantidad de horas y de obreros, y las máquinas, 15.000 unidades. Ahí están las 15 máquinas, los 25 días y las 8 horas que trabajan las máquinas. Los obreros eran 30, se trabajan también los 25 días y también las 8 horas por día. Y estos son los costos, está a la derecha, son los costos de materia prima, de obra y gastos y de no producción. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el estado de presupuesto de producción. Tenemos que sacar el primer término, cuántas unidades vamos a producir. Entonces ahí están los datos. Trabajen con esos datos. Recording in progress. Cantidad de unidades a producir. Cantidad de unidades a producir. Traten de ir haciendo y me van diciendo, el que va sacando el resultado, me va diciendo y vamos controlando. O cómo lo van haciendo. Tienen las ventas del periodo, la existencia del periodo y el consumo del periodo. Bueno, el consumo es para la materia prima. Si quieren, por el práctico, para que tengan ahí el modelo. ¿Cuántas serían las unidades que tengo que producir? No estoy viendo los correos. Si alguien está poniendo el correo, me van a poder fijarte vos. Sí. No estoy admitiendo a la gente, es el chat. Cantidad de unidades, a ver. Sí la grabé. No estaba grabando, ahora ya está. Ah, bueno. Sacando el total de unidades a producir. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer? Sacar las unidades a producir. Tenemos las existencias, las ventas, las existencias finales. ¿Cómo hacemos? Ahí están en el chat. 29.000, dice Lucas Pérez. ¿Por qué 29.000, Lucas? ¿Cómo haríamos para calcular cuánto producí? ¿Se está viendo algo en la pantalla? No, ¿no? No, dejaste de compartir. Sí, se cortó mi internet y ya lo vuelvo a poner. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, ¿alguien sacó ya las unidades a producir? Ahí alguien escribió 29.000. ¿Cuánto sacó? 29.000. 29.000. Y dice que lo hizo con existencia inicial más venta más existencia final. Que así logró. Pero, ¿qué habrá pasado? Que no hay 29.000. Es correcto. Existencia inicial. 29.000 le dio. Sí. 29.000, 29.000. No, no es cierto. No sé quién más sacó. Hay otro alumno que debe sacar otro, otro importe, otro monto. 28.000. 28.000 pone otro. 28.000. ¿Por qué? Bueno, tenemos 29, tenemos 28. A ver, a la una, aquí la más. El gerente está pensando, ¿a quién lo ha hecho primero? ¿De 29 o de 28? O le doy un premio, ¿cuál de los dos? Sí, mejor en cuestión por la parte positiva. Bueno, a ver, la existencia inicial, esa la tenemos como dato, 7.000. Eso es lo que yo tengo. Sí. Lo que necesito vender eran 13.500, decía el planteo ahí en el primer dato, mayo, ¿eh? Mayo dice 13.500. Eso es lo que voy a vender. O sea, que yo necesito 13.500 vender. 7.000 tengo, o sea, que yo me faltaría nada más que 6.500. 6.500 estaría faltando. Pero como quiero que me queden al final los 7.500, que dice ahí el dato arriba, ah, entonces necesito los 6.500 para vender las 13.500 más los 7.500 que me van a quedar para el próximo ejercicio, para el próximo periodo. Por lo tanto, la existencia final, la existencia final, perdón, la cantidad a producir, 14.000, 14.000. Quedó claro para lo que le talló 28, 29, no sé qué significa tomar. ¿Qué pasa, profe, que yo no sabía que solamente se tomaba mayo? No tengo el enunciado. Ay, bueno, es que es eso. Está bien, eso es justo iba a decir, capaz que han tomado las dos 7. Está bien, entonces únicamente para mayo. Bueno, ¿qué más? Esa es la cantidad de unidad de producir. Bueno, ahora, para convertir eso en peso, necesitamos el costo, el costo unitario, para multiplicarlo por los 14.000 para tener el presupuesto de producción. Pero no tenemos el costo todavía, tenemos que ir uno por uno. Entonces vamos a la materia prima. ¿Cuánto vamos a necesitar de materia prima? Mano de obra y gasto, los 3 de menos. Primero, la materia prima. ¿Cuánto vamos a necesitar de materia prima? ¿Cuál es el costo de la materia prima? De la producción. Ahí tenemos que recurrir a otros datos. Si hay existencia inicial, bueno, en este caso no estamos viendo las compras, sino únicamente la producción. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para producir las 14.000 unidades? Entonces, ¿qué necesitamos? Profesor, ¿usted no podría compartir el enunciado en el Moodle? Ahora sí, yo estoy haciendo eso. Mientras ustedes ya lo suben. Hay que multiplicar la producción en unidades por la materia prima requerida por unidad. Ajá, ¿cuánto sería eso? No sé cuánto es la materia, 14. 14.000 la producción. 14 por 14.000. No te escuché, perdón. ¿Qué me decías? 14 por 14.000. Ah, ahí está. Materia prima, 14. Perdón. Eso no es el precio. Creo que es 0.8. Exactamente. Es 0.8. La cantidad. Eso te da 11.200 y a eso creo que lo tengo que multiplicar por los 14. Ah, claro. Sí, sí, así es. Le vuelvo a leer el enunciado, decía que no lo puse ahí, bueno, eso estaba faltando ahí en la solución. Decía, se requiere 0.80 unidades de materia prima por cada producto terminado. O sea que era, no es una unidad de materia prima, sino el 0.80. Por lo tanto, no lo multiplicamos directamente, sino que sacamos primero el 0.80. 0.80 es el requerimiento de la materia prima. Lo multiplicamos, ¿no es cierto? Por la cantidad, por los 14.000, como dice tu compañero allí, le voy a dar 11.200, a eso lo multiplico por el precio. Y allí sí tengo el costo total de la materia prima necesaria. No voy a necesitar 14.000, sino 11.200 unidades. Unidades. Claro. De esas 11.200 a 14 pesos cada una, tengo 156.800. Ese sería el costo de la materia prima. Bueno, entonces, con el requerimiento primero, el componente físico, 11.200, componente monetario, unitario, 14.000, componente físico, perdón, costo total, 156.800. Ya tengo el primer elemento. Ya tengo el primer elemento. Vamos con el segundo ahora. Segundo elemento. Mano de obra directa. Les recuerdo los datos. Ahí aquí están los datos. 30 obreros. Se trabaja 25 días. Cada día 8 horas. Y el costo de la mano de obra es 23 pesos. Por hora. ¿Qué hacemos? ¿Qué multiplicamos? Recuerden que nosotros trabajando los 30 obreros, los 25 días y las 8 horas, conseguimos producir 15.000 unidades. 15.000 unidades. Ahí está subiendo la teoría, el denunciado. Trabajando los 30 obreros, los 30 obreros, 25 días y 8 horas. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En total, ¿cuánto sería? Si yo multiplico los 3, si yo multiplico los 3, me da el total de horas, hombre, que yo necesito. 30 por 25, por 8, me da 6.000. 6.000 horas son las que necesitaría yo para producirlo normalmente, 15.000 unidades. O sea, 6.000 horas. Pero no estoy produciendo 15.000, estoy por producir 14 nada más. O sea, yo necesito saber entonces cuánto voy a ocupar para producir 14. Mi producción va a ser de 14, no de 15, de 14 únicamente. 5.600 horas. ¿Cuánto? 5.600 horas. Claro. Entonces, 5.600 es la proporción que yo necesito de horas para producir las 14.000. Si yo quiero saber ahí cuánta hora los productos por unidad tengo, divido, 115.000 entre 6, y eso lo multiplico por 14. Para saber cuánta hora me lleva a ser un producto. Un producto. Bueno, ya tengo entonces ahí el total de horas necesarias para producir las 14.000 que son las producciones. Ahora tengo que valorizarla. Tengo que valorizarla. Para eso necesito el costo, el costo unitario que era 23 pesos. Entonces, multiplico los 5.600 por 23 y tengo 128.800. La incidencia de las cargas sociales del 57% es únicamente para la comercialización y administración. Lo de producción ya está incluida la cargas sociales. Entonces, únicamente producción, como el enunciado dice, producción y comercialización. Entonces, ya tengo el segundo elemento. Tengo 156 de... ¿126 de 800? ¿128 de 800? Hermano Dios. Bueno. ¿Qué más? Me está faltando los gastos ahora. Vuelvo al planteo, los gastos. Fíjense, ahí tengo gastos de fabricación en función de la capacidad normal, variable 55.000 y fijo 66.500. 66.500 y 56.000. Bueno, esos son en función de la capacidad. Ahora yo tengo que sacar acá cuánto es mi costo variable y fijo para el costo de producción. Recuerdo también, digamos que acá la base, la base que decía el planteo, era las horas máquinas. Horas máquinas. La base para los gastos de fabricación es horas máquinas. Entonces, tengo que tener una base que es la hora máquina, el gasto de fabricación que está ahí 55.000 y 66.500 en función de la capacidad. Y ahora tengo que sacar el costo de producción del gasto de fabricación. Como tengo la base horas máquinas, tengo la base horas máquinas, voy a ver cuántas horas máquinas tengo para producir la capacidad normal. Bueno, ahí está, aquí arriba, en el planteo decía que tenía 15 maquinarias, que trabajaba los 25 días y cada día 8 horas. O sea que el total de horas máquinas necesarias para producir la producción normal de 15.000 eran 3.000 horas. 3.000 horas. Esa es la capacidad normal. 3.000 horas. 3.000 horas es la normal, para producir 15.000. Están multiplicando los 15 días, los 25 días por las 8 horas y las 15 maquinarias. Bueno. Para los gastos variables, entonces tengo que seguir calculando. Pero no para 15.000, sino para 14, porque son variables justamente. Son variables. Entonces tengo que multiplicar las horas máquinas, 14.000, perdón, perdón, para producir 14.000. ¿Cuántas horas máquinas necesito? Lo mismo que hice hace rato con las manos de obra. Necesitaba hacer... 2.800. Ahí está. Son 2.800. Exacto. Entonces, para eso ya tengo las horas máquinas a usar para producir 14.000. Ahora tengo que valorizarlas. ¿A qué recurro? ¿A qué recurro? ¿A qué tengo que recurrir? ¿Cómo saco el gasto de fabricación variable? En el parcial, aquí en el presupuesto anterior, ¿cómo sacamos? Gasto de fabricación variable igual. Tengo que tener la cuota. Tengo que tener la cuota. La cuota, o el precio mejor dicho, ¿no? Bueno. Son 55.000. Por lo tanto, 55.000 dividido de los 15 me da 18. Entonces, la proporción para los 14.000 no es 55, sino que es 51, 3, 3, 3. Entonces, en vez de 55, que es el variable para 15.000, el variable para 14 es 51. Ya sé que lo saque dividiendo, que lo saco proporcional, regla de tres simple, me tiene que da igual a 51, 3, 33. Sobre los 14, sobre los 15 me da la proporción de la misma que 55, sobre 51, sobre 55. Bueno. Ya tengo entonces el costo variable. Gasto de fabricación variable. Vamos a ver ahora el fijo. ¿Qué pasa con el fijo? El fijo, vuelvo al planteo, son 66.500 para las 15.000 unidades. 66.500. Profe, disculpe, ¿qué era ese 18, 3, 3? Es el que dividimos los 55 entre 14, entre 15, perdón, entre 15 y lo multiplicamos por 14 me da 51, 3, 33. O directamente, digo, la proporción de 14 sobre 15 y lo multiplicamos por 55 me da igual, 51, 33. Bien. La cuota, perdón, está hecho por hora, no, por unidades. Sería 55 sobre 3.000. Ah. 15 sobre 5, sobre 3.000. Lo multiplico por 2.800 me da los 51. La misma proporción de 14 sobre 15, la misma. Bueno, este, tengo los gastos fijos entonces, 66.500. Los gastos fijos, también la proporción, o sea, absorbidos, en este caso los absorbidos serían 62.067 pesos. Los no absorbidos, pregunta del parcial, sería la diferencia. El total es 66.500, absorbo 62, no absorbo la diferencia. Bueno, ya tengo entonces los gastos fijos. Un 62.067. Ya tengo todos los componentes del presupuesto de producción. El presupuesto físico de producción son las 14.000. El presupuesto monetario es materia prima, los 156.800, que acabamos de sacar un poquito más arriba. La mano de obra, los 128.800. Los gastos de fabricación. La suma de los 51 más los 62, 51, variable y 62, fijo, son los 113.400, que figuran acá. 113.400, fijo más variable, total. Por lo tanto, el costo total de producción es 399.000 pesos. Costo total de producción. Si sacamos el costo unitario, dividimos el total, 399, dividido la cantidad. ¿Cuánto era la cantidad? Producida. A producir. Son 14.000. 14.000 unidades. Claro. Bueno, de 399 dividido por 14.000 son los 28.50, que es el costo unitario. Ese es el costo unitario. Bueno. Ya tenemos el costo total y el costo unitario de producción. Bueno. Ahora me piden el presupuesto económico. Entonces ahí tenemos que ver el estado de resultados. Estado de resultados. Empezamos por las ventas. El costo de producción. El costo de producción. La utilidad o resultado bruto, si existe pérdida o ganancia. Los gastos de administración. Los gastos de comercialización. De financiación no hay. Entonces el resultado final. Bueno. Ahí tiene los datos. A ver, completen. ¿Cuánto es el resultado final? Profesor, podría ir arriba. No recuerdo cuál era el precio de venta. El precio de venta era, ¿dónde está? ¿Cuánto es el precio de venta? Ah, acá. Ah, es el 40% sobre el costo. 40% del costo. Bien. 40% sobre el costo. Los gastos de administración. 53 mil pesos. La publicidad 2%. Y los sueldos de comercialización y administración. Serían 12 mil y 27 mil. Más las cargas sociales, ¿no? 57% de las cargas sociales. Y los sueldos de comercialización, ¿no? grid neta. ¿Sí? 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 Mmminging? Ya. No. 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 A ver, vamos por partes. ¿Quién sacó las ventas ya? ¿Cuántas de las ventas? 538.650. ¿Cuánto es el precio del vento unitario? 39.90. Sí. Bueno, a ver. ¿Así le da? ¿538? Sí, así. 650. Bueno. ¿El costo de productos terminados y vendidos? 384.750. 384.750. Bien. La utilidad bruta, entonces tiene ganancia, 153.900. ¿Gasto de administración? 53.000. A ver. No. 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 ¿Cómo va faltando ahí? Exacto. Se están faltando las cargas sociales. Se está faltando el sueldo y las cargas sociales. 53.000 es solamente el gasto. Y después tiene sueldo también 27.000. Más el 57% de las cargas sociales. Entonces ahí son 53 más 27, son 80 nomás. Más el 57 de 27. Total. 95.390. 95.390 pesos. Bueno, comercialización. ¿Qué? 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 ¿Comercialización? ¿Qué tenemos? ¿Qué costo tenemos? Tenemos. Publicidad, los sueldos de comercialización y con las cargas sociales. Exacto. La publicidad dice que es el 2%. De la venta, ¿no? El sueldo era 12.000. Y las cargas sociales, el 57% de los 12.000. Eso me da 99, perdón, 29.613. 29.613. 95 de gasto de administración. 29 más 95 menos 253 me queda positivo resultado final. Ganancia, 28.897 pesos. Proyectado. 28.897. Pregunta, a ver, ¿cuánto quedaría de existencia final entonces? ¿Cuánto es el valor de la existencia final? Sí. ¿Cuánto es el valor de la existencia final? ¿Cuánto quedaría de existencia final? ¿Cuánto quedaría de existencia final? Eran 7.500 las unidades por... ¿Cómo va lo de existencia final? Por los 28.000. Con buen costo unitario. O sea, son 7.500 era la existencia final, creo. 7.500, sí. Por los 28.000. O sea que hay 213.750 pesos de existencia final. De eso no lo pedí el planteo, pero bueno, lo podemos sacar ahí. Y si preguntamos acá los gastos no absorbidos, gastos en gasto fabricación no absorbido. Seguida la diferencia. cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos bueno nada más este es el primer ejercicio creo que eso no nos haría presupuesto económico y final presupuesto de producción y de y de económico para el mes de mayo sería los dos presupuestos sería presupuesto de producción y económico claro, para el mes de mayo y acá decimos, bueno, también podemos decir presupuesto de venta porque tenemos acá la venta presupuesto de venta sería trece mil quinientos por el precio que era treinta y nueve con noventa presupuesto de venta bueno, nada más este es el ejercicio número uno alguna pregunta, alguna duda lo que lo que tengan que rendir el promoción tienen que entrar a MIT que está ahí en la plataforma el link para que entra son quince minutos pueden volver de nuevo enseguida cuando terminen bueno alguna pregunta algo más que no que haya quedado pendiente acá entonces acá estamos viendo resultado de vengado económico y presupuesto de producción tendríamos que podríamos sacar cuánto es el presupuesto de compras de materia prima suponiendo entonces ahí necesitaríamos cuánto necesitamos de existencia inicial final etcétera lo mismo que vimos para la para el producto determinado lo mismo para la materia prima entonces ahí podríamos sacar el presupuesto de materia prima cuánto necesitamos comprar no no incorporar a la producción sino comprar de materia prima profe le hago una pregunta ahí también tendríamos los costo indirecto de fabricación variable no absorbido no, no, no de variable no absorbido no bueno acá en este caso se da posición de la capacidad digamos pero bueno no, lo absorbido únicamente para fijos para fijos y claro como es variable no si no hay producción no hay costo claro 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 bueno este vamos al segundo si no hay problema con el primero pasamos al segundo profe puedes repetir de donde salía los 62 067 no me quedó no me quedó muy claro eso este si eso claro mire es la misma proporción acá está mire ahora está de 41 sobre 41 41 14 mil sobre 15 mil o sea yo tengo una proporción de 66 500 para producir 15 mil unidades pero no estoy produciendo 15 estoy produciendo 14 lo mismo que hicimos acá lo mismo que hicimos con los variables hacemos con los fijos no se absorben todos los fijos porque no estoy produciendo 15 estoy produciendo 14 entonces hay mil unidades mil unidades que no estoy absorbiendo o sea no tuve no tuve la posibilidad de multiplicarlo por la cuota para poderla absorber también se podría ver así mire a cada cosadito lo pongo yo divido los 66 500 divido los 15 mil son 4 con 33 esa es la cuota esa es la cuota de absorción cuánto no absorbi bueno cuánto absorbi absorbi 14 mil entonces 14 mil por 4 con 33 me da los 62 y cuánto no absorbi mil los mil por 4 con 33 me da los 4 423 o sea que podríamos hacer por ejemplo los 15 mil menos los 14 mil por la cuota claro para saber no absorbi así porque está en función de la capa si yo predeí utilizar 15 mil bueno producir 15 mil o mejor trabajar 3 mil horas no trabajé 3 mil horas trabajé 2 mil 800 o sea no hay 200 horas que no trabajé y por lo tanto no absorbi estos mil estos mil serían esos mil unidades o sea 200 horas es lo mismo digamos si lo hacemos por hora sería acá lo vamos a tratar de hacer por hora acá por hora son 66 perdón 66 500 500 3 mil mejor por hora porque estaba dado por hora si 3 mil ahí está la cuota sería 22 esa sería la cuota multiplicó por 2 mil 800 por 200 que son las diferencias de horas son los 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil mejor esto que esto mejor es así la cuota por hora estoy trabajando en horas la cuota por hora multiplicado por las 200 horas que no absorbi me da los 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil vamos a trabajar con la cuota porque estamos trabajando por hora mejor por hora alguna pregunta ¿se entendió eso? ¿se entendió? bueno o sea profe digamos ahí sería lo presupuestado de los fijos dividido las unidades a producir ¿qué no? no ahí tenemos la cuota que sería 4,43 y lo multiplicamos por la diferencia de horas olvídense de lo que dice con las unidades porque la base era las horas con las unidades da lo mismo pero la base es las horas entonces trabajemos con horas entonces divido los 62,500 en 3,000 dividido las 3,000 horas me da los 22 me da los 22 esos 22 que serían la cuota la cuota la cuota pero eso no sería por ejemplo la tasa de absorción que no si la cuota la cuota de absorción o sea de la cuota de aplicar gasto fabricación por su estado sobre base aplicado 22 22 por 14 perdón por 2,800 me da 62 y 22 por 200 me da los 4,423 acá hay 22 coma 16,6 7 por 200 acá están los 200 y acá están los 2,800 total 3,000 de arriba no llegué a absorber o sea tuve capacidad ociosa 200 horas 200 horas no usé de mi capacidad por lo tanto no absorbe total de cuota fijo vamos con el segundo segundo un poquito más complicado a ver vamos a ver ahí está ah no perdón no no lo compartí ahora sí ahí está ejercicio 2 se trata de otra empresa industrial también que persigue confeccionar el presupuesto económico y financiero ahora cuando se agrega acá el económico se agrega el financiero entonces cuenta con la siguiente información el fondo fijo 500 pesos saldo en banco 11,600 deudores por venta 9,000 y producto terminado 2,700 eso digamos es los fondos que tiene el activo que tiene viene el cambio de crédito y caja y banco las ventas presupuestadas están allí unidades son físicos abril mayo junio julio son físicos unidades los productos de fábrica que perdón que fabrica requiere los siguientes insumos un kilo de materia prima a dos pesos con 50 kilos 0,20 horas de mano de obra variable a 5 pesos la hora las cargas sociales el 50% los costos variables de gastos de fabricación variables se aplican a una cuota de un peso que es la cuota un peso y se abonan al contado o sea los gastos variables de fabricación son al contado los sueldos de los capatales y personal administrativo permanecen constantes la suma de mil pesos y las cargas sociales se presentan un 50% los sueldos y jornales de los obreros en este caso 75% en el mes que se devengaron y un 25% restante en el primero al 5 de cada mes siguiente esa es la forma de pago se pagan tres cuartas partes en el mes y un 25% en el mes siguiente las cargas sociales se depositan íntegramente el día 12 de cada mes siguiente el 30 de abril no existían obligaciones impagas no teníamos saldo a pagar bueno la venta se cobra a los 30 días en su totalidad a crédito la compra de materia prima se abona a mitad y mitad contado y crédito a 30 días la empresa acostumbra tener existencia de productos terminados para 15 días el saldo de productos terminados representa el valor de costo de producción de 540 unidades esa es la existencia perdón el saldo de productos terminados se propone no tener stock de materia prima o sea cero stock cero la compra se realiza únicamente para cubrir la producción del medio o sea es más fácil no tenemos que hacer todo lo que se compra todo se invierte el precio de venta de venta es de 10 pesos los gastos de comercialización el 20% al contado 20% de las ventas y se pagan al contado no lo alquiles sino lo alquileren están estipulados en 1600 pesos y se abonan del 1 al 10 de cada mes se calcula nuestro gasto fijo por 2000 pesos son bastante no son complicados los datos pero son algunos que hay que tener en cuenta para hacer el flujo más que nada de fondos flujo de fondos bueno a ver voy a ir recordando algunos de los datos del enunciado para poder hacer el presupuesto se puede que tenemos que hacer el económico y el financiero pero para eso necesitamos materia prima de la mano de obra todo lo que vimos hace rato ahí voy a tratar no sé si tengo todos los datos de la solución pero vamos a ver si están todos ejercicio número 2 ahí está bueno producción de mes abril mayo julio 1.080 la venta son datos eso 1.130 1.890 son datos precio de venta 10 bueno presupuesto de venta ya tenemos ya tenemos el físico únicamente hacemos el el monetario multiplicamos por 10 y tenemos ya el total multiplicamos la cantidad por la cantidad por el precio de 10 pesos y tenemos el total de ventas proyectadas total de ventas proyectadas 10.800 15.300 18.900 bueno creo que ahí no hay ningún problema está fácil está fácil bueno qué más vamos con la costa de producción entonces tenemos que empezar a calcular entonces cuántas unidades tenemos que producir lo mismo que hicimos hace rato materia prima y gastos presupuesto de producción en unidades es es inicial según el planteo no me acuerdo si había este creo que no no creo que no había no no hoy decía algo de las 540 540 la 540 unidades decía por allí el saldo de productos terminados representa el valor de costo de producción de 540 unidades ahí está 540 unidades de la existencia inicial si bueno este qué más falta de la producción entonces la producción y hacemos lo mismo que hicimos hace rato se acuerdan que en el ejercicio tomamos las ventas la existencia inicial y la final bueno lo mismo tomamos acá tenemos 1305 ¿por qué? porque tenemos acá la venta de 1080 1080 y la existencia inicial 540 y ¿qué más tenemos? y la final las ventas de 1080 la existencia y el final el stock es el 50% porque dice que cada 15 días dura el stock para la venta entonces si las ventas del próximo ejercicio del próximo mes son 1530 el 50% son 765 esas las tengo que tener yo al final porque me dura nada más 15 días el stock entonces yo tengo que tener la existencia final el 50% de las ventas proyectadas del mes siguiente entonces ¿cuánto es? el 765 unidades entonces ahí hago la suma algebraica la existencia inicial las ventas y la existencia final y saco la producción para este mes de abril es 1305 unidades ya tengo la existencia final de 765 que es lo que voy a vender los primeros 15 días del mes siguiente el mes siguiente voy a comenzar con los 765 y voy a sumarle la venta ¿no es cierto? que son 1530 y voy a considerar ahora el 50% de las ventas del mes de junio el 50% de 1890 es 945 entonces hago otra vez el cálculo y tengo que tengo que producir 1710 unidades lo mismo para junio 945 termino comienzo con 945 le sumo las ventas 1890 y el próximo mes no está acá pero el planteo sí dice que las ventas son para julio ¿de dónde está? 2000 2000 para julio entonces tengo que tener acá 1000 la vuelvo a tomar hacer el cálculo y tengo que producir entonces en junio 1945 unidades estoy preveyendo que al final de cada mes voy a tener la mitad de la existencia que voy a vender los primeros 15 días del mes siguiente porque no me va a dar tiempo a producir bueno esa sería la política de la empresa digamos tener al final de mes la mitad de la de la venta del mes siguiente ya tenemos la cantidad física ahora tenemos que valorizarla necesitamos entonces el costo materia prima mano de obra y gas ¿alguna pregunta hasta acá? no profe ¿entendió hasta acá? sí bueno vamos con el costo de materia prima entonces ¿qué teníamos en el planteo de materia prima? teníamos decía que se requiere un kilo un kilo se necesita por cada producto y el precio es dos pesos con cincuenta bueno entonces el precio dos pesos con cincuenta de la unidad y qué más consumo es un un kilo por cada producto terminado entonces dos pesos con cincuenta y un kilo por cada producto ¿cuántos productos necesitamos? necesitamos producir 1305 1305 bueno entonces para cada mes tenemos la producción consumo 1305 1710 y 109 acá coincide acá coincide porque es uno ¿no? acá coincide la cantidad consumida con la cantidad producida porque es uno un kilo por unidad pero si fuera como el caso anterior que era 080 o la mitad o al revés dos kilos o tres kilos un kilo y medio bueno hay que multiplicar para sacar la cantidad de consumo de materia prima bueno ya tenemos entonces el consumo coincide con la producción y ahora el costo entonces multiplicamos la cantidad a necesitar del costo de materia prima por la unidad que es dos pesos con cincuenta sacamos sacamos el costo entonces de la materia prima de cada mes necesaria hasta ahí ya tenemos la materia prima creo que no hay problema vamos con la mano de obra con la mano de obra que tenemos vamos a planteo de la mano de obra que dice el planteo que se necesitan 0.20 horas por cada producto cada hora cuesta cinco pesos y las cargas sociales el cincuenta por ciento esa es la mano de obra variable no no los capatazos que están aparte sino el variable única sea el obrero 0.20 de hora y cinco pesos la hora bueno entonces acá tengo cinco pesos por hora este dato del planteo que más tengo las horas necesarias son 0.20 por unidad 0.20 0.20 horas por cada unidad o sea que el costo por hora perdón por unidad por unidad es de un peso por cinco horas es cinco perdón por una hora es cinco pesos pero por unidad es un peso ¿por qué? porque es la quinta parte de la hora en vez de en vez de de sesenta minutos voy a ocupar nada más que doce minutos o sea cada producto lo hago en doce minutos doce minutos cuesta un peso y la hora sesenta minutos cuesta cinco por eso lo divido acá por unidad entonces cero veinte de hora no quiere decir que es veinte minutos ¿no? sino cero veinte de hora la quinta parte de una hora o sea doce minutos bueno ¿qué más? la carga social le está faltando decían que era el cincuenta por ciento bueno calculo el cincuenta por ciento de un peso si lo hago por hora o por unidad sería cincuenta centavos entonces por unidad tengo un peso de tarifa más cincuenta centavos de cargo social bueno ahora tengo que multiplicar ya tengo el costo unitario de la mano de obra ahora multiplico por la cantidad para eso necesito la cantidad de cada de cada este mes de cada mes bueno entonces saco yo tenía que acá que cada unidad entonces ocupa este cero veinte entonces acá multiplico ¿no cierto? del veinte por ciento de mil trescientos cinco doscientos sesenta y uno el veinte por ciento de mil siete diez tres cuarenta y dos y trescientos ochenta y nueve serían los minutos o el tiempo para producir mil novecientos cuarenta y cinco unidades entonces estas las horas necesarias para producir la cantidad de producción de cada mes doscientos sesenta y uno horas trescientos cuarenta y dos horas y trescientos ochenta y nueve horas lo multiplico por el costo el costo y tengo entonces allí el total ¿no? mil trescientos cinco mil siete diez mil novecientos cinco coincide en este caso ¿por qué? porque redondeamos acá justo con la la orden de la la orden de un peso ¿no? una por cada un peso por mil trescientos es mil trescientos cinco un peso por mil sietecientos diez mil trescientos diez pesos ¿no? es lo mismo bueno y acá estaría faltando las cargas sociales ¿no? las cargas sociales o sea esto más el cincuenta por ciento me da mil novecientos cincuenta y ocho mil siete diez más cincuenta por ciento dos mil quinientos sesenta y cinco de mil novecientos cuatro y cinco más cincuenta por ciento dos mil novecientos listo ya tenemos costo de materia prima tenemos costo de mano de obra ya tenemos los dos ¿qué más nos está faltando? los gastos ahora una de las directas claro teníamos teníamos allí otro costo ¿no? de mano de obra ¿cierto? vamos a leer el planteo decía los gastos variables se aplican bueno los sueldos de los capataces y personal administrativo permanecen constantes en la suma de mil pesos y sus cargas sociales en el cincuenta por ciento los sueldos sueldos mil pesos sueldo fijo un peso entonces para cada mes hago un mismo cálculo que hace rato un peso por unidad multiplico por bueno se mantiene un peso porque es fijo digamos hacer un costo fijo hacer un costo fijo son mil pesos no hay forma de de cambiar entonces mil pesos por mes fijo ¿qué más? me está faltando los otros gastos me está faltando los otros gastos tengo el gasto de fabricación variable que dice que es un peso por cada unidad producida entonces tengo que multiplicar la cantidad de unidad producida por un peso tengo gasto fabricación variable bueno eso está a ver carga social donde está el presupuesto acá presupuesto económico de producción donde lo tengo la producción arriba más arriba no lo tengo presupuesto de producción en unidad en unidades sí y este es el presupuesto de pago este es el pago de la materia prima no pero el de producción no lo tengo de producción financiero y económico ah que no me pide pues de producción no no me pide el de producción me pide el económico solamente el financiero y el económico para que comparemos claro no me pide pero bueno acá lo podemos sumar y tener producción no si tenemos los tres costos ya está sumamos bueno me pide decir el financiero después tengo que haber a jugar con los cobros y los pagos cuánto cobro y cuándo pago con el costo de la materia prima cómo se pagan estas compras que se hacen acá y el planteo decía que la materia prima se compraba este donde está ya le digo donde está donde está las compras de materia prima se abonan 50% al contado y 50% a los 30 días 50% al contado y 50% a los 30 días entonces de los mil de los 3 mil dos sesenta y dos que yo voy a comprar para el mes de abril la mitad lo pago en abril y la mitad lo pago en mayo 30 y 30 o sea mitad y mitad perdón contado y crédito los 4 mil doscientos de mayo los pago la mitad del mayo y la mitad en junio los 4 mil ochocientos de junio los pago la mitad en junio y la mitad en junio esto sería por las compras de estos de estos tres periodos el movimiento de los de la salida de plata de los fondos ya sea el coche que efectivo el pago ese con respecto a la materia prima con respecto a la mano de obra dice los sueldos y los jornales se abonan 75% en el mes que se devengaron y un 25% restante del 1 al 5 del mes siguiente exacto las cargas sociales se depositan íntegramente el día 12 del mes siguiente y al 30 del 4 no existían obligaciones de pagar bueno ahí está miren 75% 25% para el primer caso eso es lo malo los 1305 que sería sin las cargas sociales ¿por qué? porque las cargas sociales se pagan distintos acá estamos separando cuánto se paga de sueldo y cuánto se paga de cargas sociales los sueldos se pagan 9.78 y 3.26 bueno eso sería para el primer mes el segundo mes los mil 7.10 el 75 y el 25 y después los mil 9.45 el 75 y el 25 perdón ahí son 2.111 no sé por qué no me coincide ahí bueno hay una diferencia no sé por qué ah perdón no no estoy calculando mal es este junio y julio en los mil 9.45 suma las cargas sociales ahora los 652 de abril lo pago en mayo la de mayo lo pago en junio y la de julio queda ahí ¿no es cierto? no sé qué dice la de julio no no queda para el otro mes queda para el otro mes queda para el otro mes bueno pero yo estoy haciendo únicamente abril mayo y junio entonces lo que me interesa son los tres meses con esa sería la salida de fondo de los sueldos y las cargas sociales con la mano de obra directa claro la mano de obra directa sí la mano de obra directa vamos con la otra con la otra mano de obra también pago el 75 y el 25 y las cargas sociales es lo mismo que la mano de obra directa acá están entonces los dos mil los mil y los mil y agarra los 500 los 500 y los 500 que pago después queda como saldo a pagar bueno eso es con respecto a la salida de fondo de la mano de obra directa y cargas sociales ¿qué más? cobran los gastos variables ahí vamos hay en realidad ah faltan las cobran las cobran para poder hacer el salatamiento las cobran obteníamos en el planteo no teníamos saldo inicial creo así tenemos saldo deudor por venta inicial nueve mil ¿qué dice? las ventas se cobran en su totalidad a los 30 claro entonces todas las ventas que hacemos nosotros son a crédito se cobran al mes siguiente entonces acá los nueve mil que se cobran en abril son los que estaban pendientes en marzo y los de diez mil ochocientos de mayo son los de abril los de diez mil trescientos de mayo y los dieciocho novecientos son los de junio es el movimiento de las cobranzas de las ventas de las ventas todas se cobran a crédito ninguna al contado si habría alguna al contado tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio uno separarla y buscar el contado y crédito bueno ya tenemos el movimiento de salida y ahora de ingresos algunos bueno vamos a hacer presupuesto financiero acá fíjense saldo inicial de caja decían según el planteo tenía efectivo tenía quinientos pesos y en el banco tenía once mil seiscientos o sea once mil seiscientos más quinientos son los doce mil cien con que inicia el ejercicio el periodo de abril las cobranzas de abril son los nueve mil que acabamos de calcular ahí nueve mil este con este vamos a pintarlo ahí ese con ese son los nueve mil la materia prima la salida de materia prima que el cuadro que vimos hace rato materia mil seiscientos treinta y uno que es este el pago del mes de abril dos mil seiscientos lo mismo con las cargas sociales de la mano de obra directa e indirecta los gastos comerciales pero eso no vimos los gastos comerciales vamos a ver el planteo que dice el gasto comercial dice donde está donde está los gastos de comercialización ascienden al veinte por ciento de las ventas y se abonan al contado veinte por ciento de las ventas y se abonan al contado las ventas eran diez mil ochocientos el veinte por ciento dos mil ciento sesenta y al contado o sea se pagan en el medio las ventas de abril se pagan los gastos comerciales en el medio de abril dos mil ciento sesenta ese uno después estaban los alquileres los alquileres dice se estipulan en mil seiscientos y se abonan del uno al diez de cada mes de cada mes entonces mil seiscientos en el mismo mes porque del uno al diez se paga el alquiler de abril se paga en abril costos gastos fijos dice se calculan otros costos fijos por dos mil o sea costos fijos por dos mil se pagan también el mismo mes dos mil dos mil están los tres meses el alquiler y el gasto fijo son los mismos los tres meses son iguales bueno y los gastos variables de fábrica que es lo que sacamos hace rato en el primer mes dicen que se aplicaban por una cuota de un peso de un peso sí ahora mil trescientos cinco eran las unidades ¿se acuerdan? mil trescientos cinco eran las unidades producidas mil trescientos cinco ¿dónde estaba? acá mil trescientos cinco por un peso que la cuota por unidad son los mil trescientos cinco dos mil setecientos diez por uno y dos mil novecientos cinco por uno la cuota variable es un peso por unidad puede ser por hora puede ser por por horas hombres o horas máquinas bueno acá por unidad un peso por unidad el cuota variable eso es paga el contado entonces ¿cuál es el movimiento de fondo? ingreso doce mil cien de inicial la cobranza de nueve mil y todo el resto es pago todos son salidas egresos entonces dos ingresos o saldo inicial más la cobranza y todos los egresos sacando el saldo me da diez mil seiscientos setenta y cinco pesos de caja más banco de medio abril los traslado a mayo inicial sumo y resto la cobranza y los pago y tengo saldo cinco mil siete quinientos setenta y cinco de mayo con que inicio junio vuelvo a sumar los cobros y resto los pagos y tengo dos mil siete cuarenta saldo final de caja saldo final de caja total de ingreso total de ingreso más el saldo inicial y tengo el saldo final este es el presupuesto financiero o sea no necesitaríamos pedir préstamo como en el caso del ejercicio del práctico anterior que necesitábamos no cubríamos los salidos teníamos que pedir préstamo acá no tenemos necesidad de pedir préstamo con la cobranza este podemos cubrir la única el único problema o dificultad que podríamos tener es que digamos que la que la cobranza sea posterior al vencimiento de los pagos dentro del mismo mes capaz que vence el pago el día veinte y yo termine de cobrar el veintiocho entonces me va a faltar esos días la plata para poder pagar pero dentro del mes se compensa y después está el presupuesto económico que es el presupuesto del resultado las ventas ya las sacamos arriba la materia prima la mano de obra los gastos la mano de obra directa los gastos de comercialización todo esto son de vengados ¿no? si bien coinciden acá por ejemplo coinciden todo esto porque son al contado estos son al contado por eso coinciden con los financieros pero no no necesariamente coinciden y tampoco este y tampoco este son todos son todos los mismos y los importes coinciden o sea puede ser financiero una cosa y el económico no solamente el periodo de tiempo sino tampoco los importes bueno y tenemos por final el costo total bueno este el intermedio los costos la venta 10.800 de ingreso y 12.660 de ingreso tengo pérdida no hay utilidad sino pérdida 1860 1860 pérdida en el segundo mes mayo también tengo pérdida 510 estos dos son negativos están en rojo pérdida y en junio si recién recupero y me da positivo 570 colocando acá en el presupuesto únicamente los de vengado en el ejercicio en el periodo tengo dos meses negativos y un mes positivo presupuestados todos estos son proyectados porque son presupuestos que estamos haciendo al comienzo del periodo bueno o sea nos pedían estos dos pero para llegar a estos dos presupuestos necesitamos hacer todo lo anterior si no no podemos tener los datos entonces si bien piden dos citos tuvimos que hacer varios varios presupuestos ¿alguna pregunta duda que no se haya entendido? ustedes si quieren pueden hacer qué saldo quedan la existencia armar un poquito quizás el activo el pasivo debemos cargas sociales debemos gastos bueno podrían ir armando el estado patrimonial capaz que no tengan todos los datos pero lo que tengan podrían ir armando o cambiar digamos cambiar las condiciones en vez de pagar el contado pagamos mitad y mitad en vez de bueno y ir jugando con eso digamos para poder hacer otras alternativas con existencia inicial y finales con la previsión con amortizaciones ¿qué pasa? tengo las amortizaciones bueno el financiero va a cambiar con todo eso digamos buenas preguntas no 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 hay nada bueno también se podrían plantear por qué el presupuesto económico me da negativo tengo saldo tengo saldo de caja cómo puedo mejorar la utilidad neta claro acuérdense que todo esto que nosotros vemos son herramientas que bien la estamos explicando para que la gusten la idea es que uno asesore sobre ella no solamente brindar la información sino después hacer el análisis correspondiente cuando veamos toma de decisiones por ejemplo la última claro pero digamos no es malo que si es que te da resultado negativo porque nosotros en nuestro presupuesto financiero estamos manejando plata digamos tenemos todavía plata tenemos un saldo en caja el truco de fondo sigue siendo entonces qué tan bueno es esto qué tan mal cómo se podría mejorar su utilidad el tiempo el plazo hay una serie de disparadores a partir de eso es una herramienta de toma de decisiones o por ejemplo fíjense ahí ustedes que tienen dicen alquiler estoy pagando alquiler en 1600 pesos capaz que digo no a ver estoy ocupando no es que la mitad del depósito estoy pagando todos los meses 1600 1600 1600 y eso es de que si alquilo un local nuevo o le digo o le digo al mismo dueño mira te alquilo en vez de de dos plantas te alquilo de una planta y pago la mitad y entonces bueno ahí ya recupero 800 pesos por lo menos bueno o cómo reducir los costos fijos o al contrario la publicidad que estoy pagando por mejor las ventas por ejemplo la puedo reducir o al contrario alguna vez la puedo incrementar para vender más o capaz que diseño la política de la publicidad en vez de hacerla por televisión y radio la hago por cartero o al revés digamos son todas a tener en cuenta para tomar decisiones futuras para organizar mejor esa es la idea son todas herramientas como decía el profesor y la próxima vamos a ver después el trabajo práctico estándar viene tomando decisiones y después tenemos costos de distribución que también es esto lo que acabamos de lo que acabas de relatar entonces la idea es no solamente quedarse con el cálculo y entenderlo sino que esto se sirva porque lo que van a hacer es a partir de esto tomar decisiones o asesorar porque este elemento si recuerden que el presupuesto era un elemento de la planificación un elemento entonces ayuda a la planificación general y la planificación tiende a la gestión más que la contabilidad que los impuestos que la sociedad que el administrativo tiende a la gestión entonces la gestión se toma la decisión y para eso se planifica digamos lo rico de la contabilidad analítica es eso una vez que uno maneja las diferentes herramientas o construye los diferentes costos es buscar la mejor mezcla para tomar la mejor decisión para mejorar las rentabilidades eso claro capaz que el producto que estoy vendiendo no está de acuerdo al mercado capaz que está requiriendo otra cosa y necesito cambiar el producto o agregarle algo al producto no sé o capaz que en este caso no tenemos amortización pero en el caso de si fuera estoy usando máquinas viejas y no rinden a lo mejor capaz que necesite invertir en una nueva que produzca en poco tiempo mucha cantidad y a bajo costo bueno todo eso tengo que tener en cuenta para decidir bueno yo creo que vamos a dejar vamos a plantear el tercero y que lo hagan ustedes exactamente por lo menos para que quede si lo hacen para la clase de consulta claro ahí está entonces la valela contadora profe si hasta antes el receso el parcial hasta que práctico entraría hasta acá hasta presupuesto no siempre acuérdense que la base estándar falta de trabajo práctico estándar estándar sería que veníamos el martes el estándar es las frutillitas no lo podemos obviar de todas formas está para confirmar creo que yo por lo menos no vi nada con resolución si bien está esto de que se lo va a pasar pero bueno en base a eso seguramente se va a modificar todo el calendario este bien ya la semana que viene le vamos a hacer ahí tenemos el ejercicio tres a ver que ustedes lo hagan hágalo y la próxima clase en todo caso ya está subido en la plataforma para las chicas que se siente integraron que terminaron de rendir ahí admití a tres personas está subido también el trabajo práctico adicional ejercicio tres usted está a cargo de la preparación del presupuesto para una nueva unidad de negocio de la empresa Tabor SRL dedicada a la fabricación de placas integrales para grandes circuitos eléctricos este es el primer periodo y se cuenta con una máquina cuyo valor es 100.000 pesos nos da una proyección de ventas tanto en unidades para la placa A y para la placa B el precio unitario en pesos para la placa A 1200 para la placa B 1000 el plan de producción también ya nos viene dado en unidades 130 unidades para la placa A y 70 y la placa B nos dicen que las ventas se cobran 50% en el mes y 50% restante al mes siguiente las unidades producidas y no vendidas quedan en stock si bien no hay un stock inicial no hay stock de insumos y semi elaborados tampoco los costos variables son 200 pesos por unidad materia prima se pagan 50% en el mes y 50% restante al mes siguiente los costos fijos en dos procesos productivos se requiere hallar la tasa de aplicación calculada sobre la capacidad de cada proceso bien o sea que nos están pidiendo hallar la tasa de aplicación y aplicarla sobre la utilización de horas máquinas de cada producto para eso nos dan los dos procesos costo presupuestado para el proceso X 60.000 para el proceso Z 40.000 o sea que los costos son 100.000 en total la capacidad de horas máquinas son 1000 horas para el proceso X y 800 horas para el proceso Z la utilización por unidad de la placa A es 4 tanto para el proceso X como para el proceso Z y para la B es 6 en el proceso X y 2 en el proceso Z nos dicen que de los 100.000 pesos 20.000 son amortizaciones 50.000 son sueldos que se pagan en el mes y el resto de 30.000 son insumos que se pagan al mes siguiente los costos de administraciones con mentalización fijos son 30.000 pesos los sueldos que se pagan en el mes la empresa desea mantener un saldo mínimo en caja de 500 pesos para lo cual si se requerieran fondos se debería tomar un préstamo al 2% mensual los intereses se pagan y se cargan al costo en el mes en que se toma el préstamo si hay un excedente se colocan o sea que si tenemos un saldo desfavorable tenemos un préstamo y si hay excedente se colocan al 0.5 mensual el interés se debe en ganar el periodo pero se cobra en ese bueno no nos dice que nos pide pero yo entiendo que nos pide el tujo de fondo ah no no dice nada bueno no pero como tenemos todos los datos y nos está diciendo el manejo de caja el tujo de fondo seguro bueno ahí lo tienen ustedes para que para que lo hagan en la casa en todo caso lo revisamos en la clase que viene o en la clase de repaso en la exacto tienen que hacer los presupuestos de 20 producción y después de económico y pueden hacer también el financiero y el otro el patrimonial el balance ya lo pueden ahí sí ahí tienen todo el dato para hacer el balance bien bien profe está completito profe le hago una consulta ¿tiene adicional de metodología y ABC para subir? bueno tendría que subir alguno de años anteriores para que tenga sí sí hay metodología creo que estaba subido el adicional creo que no ya me voy a fijar yo soy la que lo sube a ver este bueno si no está oculto ya estaba subido a ver metodología estaba subido pero bueno sí tiene una adicional no no está subido está oculto ya te lo voy a desocuntar bueno bien bueno si no si no hay más preguntas nos ponemos el martes nos ponemos el martes tienen que participar de la teoría del lunes porque es importante la teoría para hacer el práctico de estándar por favor participen de la teoría para poder hacer el martes práctico la teoría del martes la teoría del martes no lo veo pero bueno bueno si no hay más nos veremos gracias hasta luego no lo veo no lo veo Gracias por ver el video